A continuación, se procede a realizar la extracción de la unidad decena, centena, unidad de millar y decena de millar, que conformarán los 129 premios de 600 euros o su contravalor en oro. A continuación, se procede a realizar la extracción de la unidad decena, centena, unidad de millar y decena, centena, unidad de millar y decena. El cinco, el siete, el seis, el cinco, el tres, cincuenta y siete mil seiscientos, cincuenta y tres, seiscientos euros. Ha resultado premiado con seiscientos euros o con su contravalor en oro el número cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y tres de todas las series. Seguidamente, se procede a realizar la extracción del número de la serie que, junto con el número anterior, conforma el tercer premio, dotado con setecientos cincuenta mil euros o su contravalor en oro. Gracias. 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 Sesenta y uno. Cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y tres, serie sesenta y uno. ¡Setecientos cincuenta mil euros! Ya tenemos uno de los premios importantes. El tercer premio, dotado con setecientos cincuenta mil euros en oro, es para el número cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y tres de la serie sesenta y uno. Cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y tres, serie sesenta y uno, es el tercer premio de este sorteo de oro de la cruz roja del año dos mil trece. Recuerden, además, que hay mil ciento setenta premios de seiscientos euros en oro para las cuatro últimas cifras iguales al primer premio. Otros ciento veintinueve para todos los números iguales al tercer premio. Vamos a escuchar cómo los niños de San Ildefonso cantan el siguiente premio. La mesa ya conoce el número y ahora la directora del sorteo ayudará a sus compañeros a cantarlo. El seis, el siete, el cinco, el tres, el tres, sesenta y siete mil quinientos treinta y tres, mil quinientos euros. Ha resultado premiado con mil quinientos euros o contravalor en oro el número sesenta y siete mil quinientos treinta y tres de todas las series. Seguidamente, se procede a realizar la extracción del número de la serie que, junto con el número anterior, conforma el segundo premio, dotado con un millón quinientos mil euros o su contravalor en oro. Gracias. 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 105, 67.533, serie 105, 1.500.000 euros. Pues ahí está el segundo premio de este sorteo de oro de Cruz Roja 2013, 67.533, serie 105. Ha resultado premiado con 1.500.000 euros o su contravalor en oro, el número 67.533, de la serie 105. Seguidamente, se procederá a realizar la extracción de la unidad, decena, centena, unidad de millar y decena de millar, que conforman los 129 premios de 3.000 euros o su contravalor en oro. Recuerden que además de este millón y medio de euros para este segundo premio, 67.533, serie 105, hay otros 129 premios de 1.500 euros en oro para todos los números iguales al segundo premio que acaba de salir, a excepción de la serie ganadora. Escuchamos ya a los niños de San Luis de Alfonso que se empiezan a acercar al primer premio. Muestran sus bolas a mesa para que el presidente de la mesa dé por bueno el número. El 5, el 5, el 5, el 9, el 5, 55.595, 3.000 euros. Ha resultado premiado con 3.000 euros su contravalor en oro el número 55.595 de todas las series. Asimismo, han obtenido un premio de 600 euros o su contravalor en oro todos los boletos cuyas últimas cuatro cifras coinciden con las del premio anterior, es decir, el 55.000, el 5.595. Seguidamente, se va a proceder a realizar la extracción del número de la serie que, junto con el número anterior, conforma el primer premio dotado con 3 millones de euros su contravalor en oro. Aquí llega el primer premio y, como han podido escuchar, el número ha arrancado los aplausos de toda la gente que nos acompaña en el teatro. 55.595, muchos cincos para este número, 55.595. Y ahora llega el momento más importante de la tarde. Pues ahí está el primer premio de este sorteo de oro de la Cruz Roja del año 2013, el número 55.595, serie 91. Ha premiado con 3 millones de euros el número 55.595, de la serie 91. De igual forma, han obtenido un premio de 3.000 euros todos los boletos cuyo número coincida con el de este primer premio, a excepción de la serie. Ha resultado premiado con 1.500.000 euros el número 67.533, de la serie 105. Igualmente, ha obtenido un premio de 1.500.000 euros el número 57.663, de la serie 61. Igualmente, han obtenido un premio de 600 euros todos los boletos cuyo número coincida con el de este tercer premio, a excepción de la serie. Por último, han obtenido un premio de 600 euros todos los boletos cuyas últimas cifras coincidan con las del primer premio, cuyas cuatro últimas cifras coincidan con las del primer premio, es decir, 5.595. Los premios no son acumulables y, por tanto, los superiores excluyen a los inferiores y caducan a los 90 días naturales a partir de la fecha de celebración del sorteo. A efectos de la valoración en oro de los premios, el precio del gramo de oro en el Mercado de Metales Preciosos de Londres, al cierre del día 17 de julio de 2013, fue fijado en 31,42 euros gramo y, por tanto, el valor del primer premio es de 95,48 kilos de oro. El valor del segundo premio es de 47,740 gramos de oro y el valor del tercer premio es de 23,870 gramos de oro. Los premios de 3.000 euros están valorados en 95,48 gramos de oro, los premios de 1.500 euros están valorados en 47,74 gramos de oro y los premios de 600 euros están valorados en 19,09 gramos de oro. Finalmente, el premio ha sido distribuido en Madrid. Pues ya ha terminado el sorteo y ha terminado la parte más importante de la tarde. Los niños de San Ildefonso entregan ahora las bolas, porque esto ya está a punto de terminar, ya sabemos dónde ha ido a parar los 95 kilos de oro que reparte el primer premio. A los boletos con el número 55.595 de la serie 91. Enhorabuena a todos los afortunados y muchas gracias por su colaboración en la labor social que realiza Cruz Roja. El sorteo ha finalizado.